¡Suscríbete! 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 Yo se los apuesto ya de tanto caminar La vereda este camino a su casa quiero llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella a salir de misa Tu pelo suelto miré Como la movía la vista Con el viento me moqué Y ella se moría de risa ¡Báilalo, báilalo! Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que en la ve y que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que en la ve y que no suspira Yo se los apuesto Ella me pedió un favor Dos listones le comprara fuera de cualquier color Porque los necesitaba Tres listones le compré Pa' que tú me lo amarrara Ella preguntó por qué Yo los necesitaba Y el tercero me amarré Para que no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que en la ve y que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que en la ve y que no suspira Yo se los apuesto Seguimos bailando de gente Seguimos gozando Vámonos con otro temita Sabroso Saborcito 01 Como dice Que se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron juntos a la joven que llamaba Bienvenido pavido navido Donde está su esposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las siglas del pavido navido De cordón de churubé Espallero Muévelo Muévelo ¡Epa! Si el que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Dime divido pavido navido Donde está su esposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las siglas del pavido navido El cordón del churubé ¡Epa! ¡Epa! ¡Saloso, saloso! Ya me voy para Chacala A ver a la chacaleña A ver si bailar las puedo Yo me gasto pa' las veñas Bienvenido pavido navido Donde está su esposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las siglas del pavido navido Del cordón del churubé Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos gozando ¡Vámonos con otro tema! ¡Vámonos a bailar! ¡Dice! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Eres tan bonita chiquita, no puedo negarlo cariño Pero cuando paso contigo, me tengo tan legual La estás picando conmigo, que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré o no la picaré, la picaré o no la picaré La picaré o no la picaré, la picaré o no la picaré Eres muy bonita chiquita No puedo negarlo cariño, pero cuando paso contigo, me tengo tan legual Y la estás picando conmigo, que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré o no la picaré, la picaré o no la picaré La picaré o no la picaré Para mi gente de San Pedro, mucho sí, señor Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado La picaré o no la picaré La picaré o no la picaré Vámonos La picaré o no la picaré La picaré o no la picaré Allí a 10 años